Antes de comenzar el video te quiero pedir que te suscribas al canal, te lo agradecería mucho. Rachel Díaz ha estado afuera de un nuevo día, el programa matutino de Telemundo. Pero su ausencia no ha sido un viaje vacacional o una cobertura relacionada con el trabajo. La co-conductora del programa de televisión ha estado enferma. Después de estar varios días en cama recuperándome de una buena gripe que agarré, hoy pasar el día al lado de Dani y hablar de cómo ve la vida a su edad, me hace sentir recuperada, satisfecha y agradecida con lo que Dios ha hecho en nuestra familia. Te amo hija, gracias por estar a mi lado siempre. Como escribió la conductora de televisión. Ahora que al parecer la conductora se ha recuperado es posible que su público la vuelva a ver en las pantallas de televisión, en esta próxima semana. Cabe señalar que en su ausencia, sus compañeras han pasado miedo en esta semana. En otras noticias, el artista urbano puertorriqueño Bad Bunny ofreció este viernes en la Universidad de Harvard, una charla en la que discutió la manera en que abre el espacio para el activismo y la protesta dentro de su música y sus presentaciones. Según informaron los representantes de Benito Martínez, nombre verdadero del rey del trap latino, el artista boricua también abundó en la charla, su carrera musical y su arte género flexible, y su visión para crear espacios artísticos y socialmente inclusivos. La inclusión ha sido un elemento fuerte en los vídeos musicales de Bad Bunny, conocido por éxitos como Calla Ita y Estamos Bien, y por colaboraciones con reconocidos artistas de fama mundial, como Daddy Yankee, Drake y J Balvin, con quien lanzó el disco, Oasis. El evento formó parte de la serie mensual Uncut de Nola Bell, agencia creativa de enfoque primordial hacia el artista, que dirige espacios no tradicionales para que los artistas compartan sus ideas. También, recientemente, el representante de artistas Polo Martínez, y amigo del cantante Luis Miguel desde que éste era niño, reveló que el sol llegó a confiar demasiado en la gente, y por eso se llevó algunas estafas, por lo que ahora es mucho más cauteloso. Respecto a su carácter, Martínez dijo que Luis Miguel era muy cambiante. Yo me alejé, porque él tiene un carácter muy difícil. No es mala persona, pero por ahí había que llevar a alguien a saludar en esa época, y él decía que sí, pero cuando uno llegaba decía que no. Pero lo que realmente terminó por alejarlo del astro fue que a éste no le gusta recibir críticas. Si alguien decía algo que no le gustaba, él me hacía un gesto y había que sacarla. Esas cosas no las pude soportar. Polo reveló todo esto en el programa argentino Nosotros a la mañana, en el que también habló de otros temas de la vida del cantante.